Música 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 Tengámonos nomás aquí a acabar ya. Ya descubrimos el sol. Sí, aquí tiene que estarlo. Sí, luego habrá que ver también lo de por dónde salir, ¿no? La historia de los llanganates se remonta a los primeros tiempos de la conquista. Cuando Pizarro sube a los Andes y se encuentra coincidencialmente con el ejército de Atahualpa en la zona de Cajamarca, en el norte del Perú, Atahualpa bajaba al Cusco después de su guerra con Huáscar a tomar posesión de todo el Tahuantinsuyo y Pizarro venía lo mismo, pues se encuentran en Cajamarca. En esas cosas incomprensibles, esta pandilla de españoles logra dominar al ejército vencedor de Atahualpa que eran cientos de miles y lo toman prisioneros. A los pocos días, Atahualpa se da cuenta del hambre que tienen los españoles por el oro y entonces ofrece este cuarto que existe todavía en Cajamarca. Dicen los cronistas que con su mano alzada, hasta donde llegue su mano, el cuarto lleno de oro para que Pizarro le otorgue su libertad. Conforme comienza a pasar el tiempo, llegan las caravanas cargadas de tesoros, oro labrado, oro que sacaban de los templos, iban llenando el cuarto. Atahualpa se reía, dice, de lo que te estoy dando es como un grano de una mazorca de maíz, el resto no te doy. Entonces todo eso iba alimentando la ambición de los españoles. Lo que no sabía Pizarro es que el imperio inca era extenso y que reunir eso de oro tomaba tiempo. Después de varios meses, cuando Pizarro creyó que ya tenía suficiente oro por miedo a una insurrección de los incas, elimina Atahualpa lo mata. Entonces todo el oro que estaba en camino a Cajamarca a completar el rescate, se regresa y se esconde. Ese es el origen del cuento de los yanganates, de ahí nace ese oro. ¡Gracias! 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 pero no pesa poco el mundo. A cinco días del mes de enero del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1582, yo Pedro de Valverde digo y manifiesto que doy fe de estos documentos que entrego, son con relación del tesoro del Inca Atahualpa en la gobernación de la Audiencia de San Francisco de Quito, donde soy oficial contador del reino. Como era contador, es un tipo prolijo, eso sí se ve que era prolijo y su prolijidad nos da para pensar que eso sí pudo haberlo hecho. Y eso daría pie a que es verdad el derrotero. Armamos este viaje porque tuvimos la oportunidad de ver unos trechos de camino del Inca en el corazón de Llananates. El derrotero llega a un punto que dice que bajarás por el saguadero de Llanacocha, y frente a un pajonal empieza el camino del Inca. Ah, claro, vamos al camino del Inca. Voy a morirme, que sepa Alder. Joder. No. Y entonces, ahí está este pajonal ahí en medio del monte, ¿no? Ya. Y yo ampliando esto, no sé si debajo del subrayado ves esa línea. Claro. Que viene así y sale a ese pungo. Sí, sí. Entonces me encontré este zigzag. O sea, había un camino del Inca. El camino del Inca hay en muchos sitios, ¿no? Sí, pero ahí ha habido adentro. Pero ha habido ahí adentro, que es un poco raro. O sea, yo había caminado por ahí, pero nunca me había percatado. Es desde esta foto aérea que yo veo esa línea y digo, ve eso, y llega justo al pungo y existe al otro lado. Y aquí, claro, ampliándole la foto se ve, hay otro zigzag, otros kingos, ¿no? Y sigue avanzando y sigue avanzando hasta una tembladera, como dice el derrotero. Una horita ahí de reconocer el área y emergencia, cuatro horas de combustible. ¿Te parece? Sí. Entonces, la idea es hacer este vuelo para reconocer la zona y más o menos ver las rutas por donde podemos caminar. Correcto. Porque estando ahí, la neblina y el bosque, no vamos a tener muchas referencias. Para tener una idea general, ¿no? Del área. Vamos a salir de Tambilla y nos vamos a ir hacia el sur para no cruzarnos con el paso chavano, ¿cierto? Entonces, cojamos rumbo sur por un tramo. Hasta lateral Machachi. Exactamente. Ya. De Machachi. Como al frente del que le daño, diría yo. Un rumbo aproximado de 120. 160. Al corazón de los yanganates. Sí. por el lado, voy a estar aquí. Sí. Sí. Para mejor usar el espacio. Los incas, y seguramente antes de los incas, los indígenas conocían Yaganate porque ahí minaban oro. Entonces conocían que era de difícil acceso, que era problemático llegar allá, y seguramente por eso escogen esconderlo ahí. Los incas eran grandes ingenieros. Debe haber sido el mejor camino entonces, mantenido y abastecido como tenían los incas con este sistema de tambos donde cada noche tú podías llegar a esta especie de hostal donde encontrabas comida, leña y cobija. Debe haber sido bastante fácil. Valverde no describe nada extraordinario aparte de que le toma siete días. Con el paso de los siglos, ese camino se cerró. Imagínate tú, ahora decidimos irnos a Santo Domingo y nos vamos nomás, estamos en tres horas allá en el carro y nos pegamos el ceviche en el mercado de Santo Domingo. Pero si a esa carretera no le dieran mantenimiento un par de años, llegar a Santo Domingo nos costaría muchísimo más porque la bola de derrumbes que no se han limpiado haría que vayamos a pie. Si eso ya no es un par de años sino un siglo, Santo Domingo sería un lío llegar, ¿no? En este viaje decidimos seguir el derrotero porque ese es del que nos iba a dar la clave si el camino que habíamos visto es del correcto. Desde el pueblo de Píllaro, de esta gobernación en siete días de camino, se está a la vista de ellas. Caminando, como os fuera dicho, es bueno de andar a caballo hasta el dicho pueblo de Píllaro. Preguntad allí por la estancia de la Moya, donde están los aposentos para la noche. Preguntad al otro día por el cerro de la Huaca y subiros a la parte más alta si no hay nublado. Podréis divisar el pueblo de Ambato y vistas la espalda al dicho pueblo veréis los tres cerros de Yanganate. Cuando salgáis de los Jucarales veréis dos lagunillas de Cochauco que aparentan anteojos que tienen al medio un promontorio como propia nariz. Bajad ahora a pie con la misma dirección hasta la laguna más grande de Yanacocha. Y más allá de ella, hacia el poniente, está un peligro muy mayor porque debéis descender una gran heladera. A una parte de la bajada de estos cerros encontraréis Capacocha, que es hechura de los indios. Dentro de sus aguas los cargadores arrojaron juntas mil cargas de oro. A este sitio le llaman Chuspipungo, la puesta de los moscos. Y ahí están todavía, oye, es un chenito de moscos, es un nombre muy bien puesto. Esa es la venganza de mi cargas. Sí, joder. Porque no lo gustas así. Se te quedan en el pelo, no te saques. No te saques porque se te quedan en el pelo. Porque te comienzan a picar. Bueno, ya se jartaron de sangre española, ya. Sí, porque no ha habido carne desde Valverde. ¿Qué pasa si nos vamos a pegar? No, ya vas a ver, hay otras piedras ahí. No, no muere así nomás. No, tenemos que salirnos debajo del pico gordo. Del gordito ese. Debajo del pico, entre el pico gordo y el chiquito. No, el gordito ese. Sí, 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 por eso. Entre el pico gordo y el de lado. ¿Por qué es que no trajiste el mate y el chiquito? ¿Y por qué serían los rincas por acá? No será esto mucho más fácil de caminar que en esta selva. No, yo creo que todo deberíamos postear porque esa parte va a ser bien fea. La parte baja. Tampoco estamos en un hotel de lujo. ¿Cómo que no? No. Sí, cuando eso ya esté hecho le necesitamos eso ahí. O sea, ya hagamos toda la cena ahí de paso. Y con tanta mochila, ¿quién va a machetear con semejante peso? O sea, necesita más para atrás. No, nadie puede machetear así. Entonces necesitamos, tal vez el que se va sin, el que se va, el que va a machetear no lleva cosas, no lleva mochila. Bajas, que se suban con mochilas y pegas otra trochada y vas haciendo a segmentos. Sí, es igual. Que si estamos allá, no tenemos ningún posible camino. Porque si vamos acá, es posible que vayamos por abajo, sin tener que subir a la cruz. Porque si nos encontramos el camino del otro lado, no hace falta subir a la cruz. Porque si nos encontramos el camino del otro lado, no hace falta subir a la cruz. Yanganate no perdona ni un día. Todos son durísimos. Apenas se puede viajar un par de kilómetros, en el mejor de los casos, porque el terreno es tan accidentado, tan sub y baja. Y todo lo que es plano es un pantano, es hasta un problema encontrar el sitio para acampar. Es yanganate una enorme masa de piedra con apenas un poco de tierra encima que la cubre. Entonces el agua no se permea a ninguna parte y todo plano es un pantano. Y si no es pantano, va hasta una ligera lluvia para que el incauto acampador se dé cuenta de que a medianoche está sumergido en un pantano. El derrotero describe una entrada a Yanganate en siete días. Los primeros días son muy claros, transcurren en el páramo y calzan con la realidad. El explorador que va siguiendo el documento de Valverde va a abrir los ojos, va a decir, pues si aquí está todo y está facilito seguirlo. La cosa se complica al tercer día cuando Valverde entra a la selva. Los árboles han crecido desde entonces. Valverde seguía un camino inca que ya no es fácil seguirlo cuando estás en la selva. Han pasado 500 años desde la conquista. Ha habido derrumbes, ha habido terremotos, los ríos deben haber cambiado su curso. Y ahí se acaba el entusiasmo primero que tienen la mayoría de exploradores. Por alguna razón Valverde escribió el documento al rey indicándole qué había visto y cómo llegar a este tesoro. Además en el documento le decía que eso era para beneficio de la corona y de la iglesia. Yo me imagino que Valverde tuvo algún remordimiento ya en el final de su vida y dijo, no, mejor hago las paces porque yo me he estado nutriendo de este tesoro solito y que esto sirva para todos, incluido la iglesia y está, está, Diosito me dé luz verde en el juicio final. Y entonces Valverde manda esto de alguna manera al rey de España. Yo no sé si la lejanía en esas épocas, los galeones, si esto se pierde o la burocracia. La cosa es que la corona española se demora casi 200 años en contestar esta carta. Cuando aparece nuevamente en el Ecuador viene con una orden de la corona, indicándole al corregidor de la Tacunga, que viene a ser una especie de gobernador actual. Que vaya a ver si esto es cierto. El previsivo rey de España le pide además que se vaya con el obispo de la Tacunga, que le acompañe. Imagino que por si acaso hay ahí quien chequee, ¿no? El corregidor entra a los yanganates y al salir llena un informe que lo manda al rey, y eso está documentado también, que todo ha sido mentira, que no hay nada, y que el obispo se murió ahogado en un río. Y ahí se pierde por un momento otra vez el famoso derrotero de Valverde. Al otro día proseguí del camino por el mismo bosque y con la misma dirección que no hay que perderse porque es camino de los indios de esta tierra. Llegaréis hasta que una quebrada onda de huicopata que debéis atravesar, buscad el paso que es estrecho donde hubiesen de hacer un puente, que en eso son expertos los guachamines. ¿No ves como nosotros no teníamos guachamines? Tocaba meterse al río. Sin puente. Sin puente. Los peligros de yanganates son múltiples. Es muy fácil que te pierdas. No hay nada que te ayude a guiarte. La brújula es bastante inservible por la neblina. Si te pierdes ahí adentro, estás en un enorme problema. Y cada paso que tú das es un paso que te puede llevar a perderte. Es muy difícil esperar un rescate porque muy poca gente conoce, porque está tan lejos que aunque haya alguien que conozca, no sabe dónde estás perdido, no sabe dónde buscarte. Entonces estás solo. En el camino que tú escojas, tienes que cruzar una infinidad de ríos. En esos ríos se han ido mucha gente. ¿Vamos a un puñetito? No sé, ya estuvo medio. Basta que llueve un poco para que un riachuelo que cruzaste en la mañana, en la tarde ya sea un torrente de difícil franqueo. La falta de comodidad que fácilmente se transforma en un peligro. Estás mojado todo el tiempo, estás con frío. Si no te cuidas, puedes tener una hipotermia. La ambición es tal vez del peligro mayor. Que te lleva, te empuja, que no estuvo aquí, que el socavón estará detrás de la siguiente loma, que ya llego, que te olvidas de que tus líderes son limitados, de que te olvidas de que en el camino has cruzado cosas que a lo mejor fueron fácil de ida, pero no de regreso, que escalaste en una pared, que cómo vas a regresar, o que rapelaste, que bajaste con cuerdas de una pared que después te toca escalar. Ese creo que es el mayor peligro. Ese creo que es el que más gente se ha cobrado en Yaganates. No estamos tan seguros que Valverde, que escribió la guía, existió. Pero en esto están envueltas un montón de personajes históricos que tuvieron fe en Valverde, creyeron en el tesoro y lo buscaron. Sí hay sospechas de que hay gente que lo encontró. ¡Gracias! ¡Gracias! En los años 60, asoma una noticia de que en Lima se han encontrado una herencia entre los papeles viejos de una familia. Una herencia que dice que un hombre lega a sus herederos de la quinta generación es una enorme cantidad de oro que está depositada en el Banco Real de Edimburgo, en Escocia. La gente comienza tanto en Lima como en Quito y ciudades aledañas a tratar de demostrar que ellos son herederos del señor Antonio Marín de Segura, Marqués de Llosa y Puga Pasto. Y se pasan en estos líos y averiguando en el banco y toda la cosa hasta que un explorador de los llanganates se da cuenta que el nombre es el mismo del corregidor de la Tacunga. El puesto de corregidor que equivale al de gobernador de alguna manera era un puesto que se compraba. Bueno, a lo mejor todavía también no. Y sin embargo, después de haber comprado ese puesto, de haber licitado por ese puesto, de haberse ido a los llanganates siguiendo la orden del rey, a su regreso el corregidor renuncia a ese puesto que le costó tanto trabajo y tanto dinero. Y se pone una explotación de canela en los bosques orientales cercanos a llanganates y comienza a exportar canela a Europa, Ixpingo. Se puede presumir que dentro de esos embarques de canela iba además otra cosa. Hay por lo menos tres confesos que se declaran haber encontrado al tesoro. Valverde, el corregidor de la Tacunga y los enviados por el botánico Richard Spruce. Richard Spruce era un botánico famoso de la época de Charles Darwin. Él viene enviado por la corona británica acá con el fin de que se robe las semillas del árbol de la quinina, que se sacaba el árbol de la cinchona que crecía solamente en lo que hoy es el Ecuador. Era un monopolio de España. Pero este era un hombre curioso. Además de robarse eso, revisando en los archivos de la Tacunga, se encuentra el derrotero. Spruce se maravilló con este documento. Él mismo no entró a los yanganates, pero alquiló los servicios de un par de marineros, mercenarios tal vez, para que vayan por él a ver la veracidad del derrotero y del tesoro. Ellos encuentran oro. Este par de personajes se llamaban Buzz Blake, el uno, y el otro es Chapman. No me acuerdo el primer nombre, pero Chapman. Todo derrotero ahora que está publicado o que tiene la mayoría de gente curiosa de los yanganates o cazadores de tesoros, es una copia de la copia que Spruce hizo al inglés del que se encontró en la Tacunga. El resto de la gente lo ha traducido al español. Y es por eso que en esas traducciones puede haberse perdido. ¿Y dónde está el inglés? ¿Dónde está la versión en inglés? En los diarios de Richard Spruce está la versión en inglés. ¿Y tú lo has leído? Sí. ¿Es muy diferente a la versión de español que se lee ahora? No, pero mucha gente sospecha que Spruce, a lo mejor, le cambió. Porque nadie ha visto al derrotero original, ¿no? ¿Y con qué razones le cambió él? Para que nadie más que sus marineros llegue aquí. Ahora los marineros vinieron, el uno se murió aquí dentro. ¿Uno vio algo? No se sabe, se murió después de haber encontrado el tesoro. Y el que salió vivo contó que había encontrado una cantidad de piezas de oro labradas, ¿no? Y que había más de lo que mil hombres hubieran podido cargar. Y sacó 18 piezas. Y enterró ahí mismo a su compañero, creo, ¿no? Enterró a su compañero ahí mismo. ¿Y dónde estaba ahí? Y no se sabe de dónde están esas 18 piezas, si es que las dio alguien o las tiene en una colección privada o en un museo. No se sabe. Y aquí entra en juego otra de las cosas maravillosas de Yanganate, ¿no? Que algunos lo van a mentar como la venganza del Inca o la mala pata o el exceso de ambición o como tú quieras verle. Se van los marineros de Europa a armar una expedición mucho más grande. Y en el viaje a Europa, Blake se pelea en el barco al cruzar el Atlántico con otra gente. Y se arma el zafarrancho y le botan por la borda del barco y se va a Blake a la profundidad del mar con todo el secreto de dónde es que encontró. Y entonces ese hilo desaparece también, ¿no? Los Yanganate son una zona montañosa, mitad páramo, mitad selva. La mitad está alta y entonces es páramo y la otra mitad está baja en los declives de la cordillera hacia el oriente. Son unas montañas que anteceden a los Dantes. No son volcánicas. Se hicieron por estrujamiento. Tienen mucho granito, tienen mucho cuarzo y por eso es que tienen también oro. Eso les hace de un relieve tremendamente abrupto. Ahí casi no existe nada plano. Todo es paredes, laderas quebradas profundísimas, cimas altísimas, cuchillas muy filas. Los días despejados son muy pocos. Llueve mucho, hay mucha neblina. Y en ese laberinto de rocas afiladas es que transcurre toda esta historia, ¿no? Seguid vuestro camino hasta encontrar una montaña de tierra brillante, Marcasita. ¿Cuál será? Esta de acá enfrente. Ok. Esta roca cuando hace sol brilla. Y le cuarzo y tiene pirita ahí. La cual la rodearéis tomando a mano izquierda. A ese lado encontraréis una planicie cubierta de hierbas altas, el Gran Pajonal, el cual pasaréis hasta llegar al Camino del Inca. Ya estamos. Aquí al ladito, pero... Ese Camino del Inca ya no es practicable, ya no está mantenido, ya no hay cómo pasar. Tomamos un atajo a ver si lo encontrábamos más arriba. Yanganate era una huaca. Una huaca es un sitio sagrado. Seguramente porque era tan rico y les daba tanto oro que lo tenían además como un sitio sagrado. Eso está mencionado en todos los escritos de los cronistas que se fijan en todas las costumbres de Inca al principio de la conquista. Yanganate se menciona como la huaca de Yanganate. El derrotero incluye en la misma frase el Gran Pajonal y un encañonado. Esa distancia nos tomó cinco días. Y Valverde lo dice en una sola frase. Y ahora hay que volver a bajarla, a traer las otras mochilas. ¿Sí? Ajá, pero en dos partes. Pero nos falta todavía más, ¿no? No, aquí vamos a dormir. ¿De verdad? De verdad. ¿Dónde? ¿Dónde estás parado? Yo no veo que hay mucho espacio. Es un... es un hundido el camino. No, construcciones incasas no encontramos. Debe haber, pero... Ahora en esta expedición que nos fuimos nuestro afán era ir a ver si eso es cierto. Y ahí está. Y comprobar. ¿Y no crees que lo que veías del avión era caminos de estos otros buscadores del tesoro? No, pero eso no es hecho de una pasada. De cien. ¿Tú crees que es más antiguo? Claro. Está muy marcado, muy profundo. Este camino creo que es muy viejo y ha pasado mucha gente que todavía está marcado. No es un camino que han pasado cinco exploradores hace cinco años. Si no, es algo bastante más viejo porque está... es hondo, ¿ves? ¿Ves cómo es como una sequía? Y hay partes que es más hondo. Entonces, debe ser bastante... debe haber sido bastante transitado. ¿Y por dónde crees que sigue el camino? De ahí para abajo, pero no se ve. Está con neblina. No, pero si te bajas, ahí está el zigzag. ¿El zigzag? ¿Sí, viste? ¿Cuánto bajaron ustedes? No, solo fuimos ahí. Solo hasta justo ahí. ¿Y le vieron? Se ve. Está ahí a la huella. El camino aquí no le vamos a encontrar y vamos a llegar aquí. Y aquí hay unas... Al menos vimos tres... Sí, sí. O sea, del aire se le ve. El camino se le ve cortado en la peña. Está... es como una mesa, ¿no? Como la carretera a Santo Domingo. Así es el camino. Eso sí se ve, pero no... Se ve igual full monte, patrón, full monte. Sí, verdad. Eso no... O sea, lo que yo creo que usted ve, ese camino, se ve así una cosa horrorosa. O sea, hay una quebrada... 10 minutos, allá te puede tomar dos días. Porque es tan agreste la geografía, tan difícil, tan llena de picos, paredes, pericuetos y vainas, que todo se alarga enormemente, ¿no? Es una cresta muy larga. Son unos tres kilómetros y uno caminando con mochila puede llegar a cubrir hasta 12 kilómetros. Entonces, yo dije, tonteras, nos vamos nomás porque sí hemos de llegar. Cuando tú vas atrás ya vas viendo la trocha. Pero cuando vas adelante y tienes que ir haciendo la trocha, no sabes realmente a dónde te estás saliendo con que no ves a cinco metros adelante. Entonces, uno se asoma y dice, chuta, ¿será por aquí? Nos iremos a caer. En bajas y dices, bueno, tendría que ser por aquí el rumbo. Y tú bajas, pero si te encuentras con una pared de repente, ¿y qué haces? O sea, donde a derecha, izquierda, no ves absolutamente nada. Es como también medio miedoso, ¿no? Y en la cresta del gallo, que estoy seguro que exploradores anteriores lo siguieron, inclusive algunos hablan de eso, como Luciano Rademareín o Tullio Boschetti. Pero nosotros no encontramos los huellos de ellos. Ellos entraron hace 50 años. Pero lo que sí seguimos es la huella de animales. Por ahí andan las tantas y los venados, que en su conocimiento de la zona deben saber que es el más fácil camino para pasar a los siguientes valles. Que a ratos se iban por un camino que parecía extraño. Cogían un rumbo difícil. Pues te das cuenta que era por ahí. Que si seguías del más fácil, acababas de una peña. Oigan, por acá no hay camino. Solo hay precipicio. Pásate por la espalda, hombre. Siéntate bien. Siéntate, vayas, viste a hacer la mochila. ¿Estás asegurando esa huevada? A diferencia de lo que uno vive generalmente en los núcleos urbanos, en la montaña no alegas. No tienes con quién alegar. Si estás encaramado en una peña y te caes, la ley de la gravedad es inapelable. No puedes tú cambiar las circunstancias porque, como en un partido de boli, porque eres un buen alegador. O como en un juicio. Eso te va asentando una escuela. Una manera de ver, una manera de pensar, una manera de afrontar las cosas. Hubo un paso de unos 60 centímetros, qué sé yo, de ancho. Yo eso, bajé mi mochila, me pasé gateando, después galé la mochila. Y ahí me quedé al último. He hecho el que no. Sigan, 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 pasen nomás, para no quedar mal, ¿no? Si bien yo había conocido los yanganates desde el aire, desde un ultraligero, no estaba preparado para lo que es estar ahí parado. Uno ve que hay muchas variaciones de altura, pero no te imaginas tanto. No te imaginas que en medio día puedas pasar del páramo a la selva, subiendo, bajando y sin avanzar nada. Todo es vertical. En la aventura hay una línea muy fina que divide la temeridad de la valentía. Es muy fácil cruzarla. Y una vez que la cruzas, no siempre puedes regresar. Se hacía de noche. No salíamos de la cresta del gallo y estábamos estresados, no teníamos agua, estábamos muertos de sed. Y nos tomábamos el líquido del atún para ver si es que algo nos hidrataba. Estábamos en una situación difícil, pero asustarse y salir corriendo, andar por esos desfiladeros en la oscuridad, con apuro, que lo único que va a hacer es provocar un accidente. Eso me lo pensaba cuando tú hablabas el otro día de lo de tu pierna. Y un par de momentos he hecho como así con el tobillo. Digo, ¿y si me rompo el tobillo ahora? Digo, ya que me abandonen nomás aquí, que me pasto para dar. Y no es imposible romperse algo, ¿no? Imagínate tener que sacar a una persona con un tobillo roto de acá, o sea... Estás tan lejos ahí que si sufres un accidente, ni el GOE, ni el GIR, ni los bomberos, ni los Boy Scouts, ni la Cruz Roja, ni la Defensa Civil, ni los militares van a lograr ayudarte. Tuvimos que armar campamento ahí, en la mitad de la cresta, en una arista que no había espacio para dos carpas lado y lado, sino que teníamos que poner una frente a la otra. Donde tienes que tener un poco de cuidado cuando sales de orinar en la noche, porque el precipicio está ahí. Tienes de admirarse como los incas, es más, todavía los predecesores de los incas, porque seguramente fueron los puroaes los que descubrieron esta zona. Tuvieron el tiempo, la energía y el coraje de explorar toda esta zona con los medios que tenían a su alcance, que eran muy pocos. poca indumentaria, calzado de muy alta exposición al frío, pero deben haber tenido una fuerza y un apoyo logístico enorme, y la voluntad y el tiempo. Cierto es que carpa es palabra quichua. La palabra española es tienda de campaña. Ellos tenían unas carpas hechas de lana apelmazada, que repele el agua, como un buen poncho. Y aunque hayan tenido tambos y un gran conocimiento de las hierbas, es cuestión de admirarse. Bájate, 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 bájate. Cógete de la cuerda, cógete de la cuerda. Que aguanten, dile, que aguanten, que aguanten. ¡Aguanten! Y ahí no hay mucho espacio. Por aquí, por aquí. A diferencia de otros viajes, este es el que peor tiempo hemos tenido. Nunca, nunca tan mal tiempo. Palo Verde advierte en su derrotero de cuatro días seguidos de lluvia, y que se tenga cuidado con eso. Ahora llevamos nueve días y nueve noches, que llueve incesantemente, y con una tremenda neblina que se despeja nada más por horas. No debe ser la maldición del tesoro, porque el día que más cerca pensábamos que estábamos, fue el que mejor tiempo hizo. En la montaña, las limitaciones del hambre, el frío, el cansancio, las marchas continuas, todo enseña. El que no conoce el frío de la noche, no aprecia el calor del día. El que no conoce el hambre, tampoco aprecia la exquisitez de un plato. Y así es todo esto que se aprende aquí arriba, en estos sitios apartados. Ya sabes por qué los incas tenían como dios al sol. Hay una laguna grande que pudiera llamarse Capacocha. Hay el camino en la ladera, hay la cascada, hay el cañón, que dice el derrotero. Y después de esto, el derrotero habla de una tembladera, de otro pantano. A los tiempos nos encontramos otros pantanos. A los cuatro días que nosotros de caminar que vivimos otro pantano, porque hay todo es tanto ladera que no hay pantano. y habla de los frailejones. Y todo eso está detrás de la cascada. Oye, ¿y aquí? Pues aún nadie ha venido. Exploradores. Que yo sepa, no. Que se sepa, nadie nunca ha venido hasta acá, ¿no? O sea, fuera de Valverde. No, pero quién sabe, ¿no? Igual no lo han dicho, pero... No se cuentan sus secretos los exploradores. Danos una señal a Atahualpita. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si hay vegetación, hay que cortarla y entramos. Ahí está. ¿Dónde? No, sí, no hay vegetación. Nacho, a la izquierda hay algo que brilla. Un poquito a tu izquierda. Me enteraste debajo de esta pared, por si acaso. Siguiendo así hallaréis la entrada Socavón, que es grande como entrada de una iglesia. Debéis pasar por el mismo y si estuviese cerrado con tantas hierbas salvajes que crecen ahí, que podría ser como hoy en día, que haya muchas, deberéis quitarla hasta que hallaréis la entrada desde Cerro Yanganate, donde se haya una cascada que desciende sobre lo que pasa como lluvia del cielo. No, no, nada. No, pero ya se termina aquí nomás. Ya, ya sé, ahora sí. Ya acabó todo. Ya pastaste las piernas salvajes. O sea, se mete así, hace curva y ya se estrecha. No creo que hay. Hay una salida por ahí arriba. Ah, hay luz, entra luz. Ah, entra luz por ahí arriba, hay otro hueco. Y se mete así, tuerce un poquito, pero luego se encañona. Yo creo que tenía razón de eso de los ríos. Ha debido de ser medio río eso. Tener cuidado de una tembladera que queda al paso a mano derecha y entrando al socavón sacar de dicha temblanera granos de oro. ¿En esta laguna se saque el oro? Así dice Valverde, pero ¿quién te garantiza que esta es la tembladera de Valverde? O que Valverde acá no llegó cansado y desvariando. ¿Será que esta cueva ya se tapó? No. ¿Qué será, no? Sabes que Los Llananates es la zona más sísmica del Ecuador. Es la que más tiembla. ¿Cuántos deslaves, cuántas cosas podrán haber pasado ahí? Ya estábamos ahí. Estábamos relativamente cerca. Pero teníamos siete días de camino para afuera. Claro. No se acababa ahí la expedición. Si no tienes comida y te encuentras un oro, no te puedes salir comiendo el oro para afuera. Tienes que tener la comida y la fuerza para salir esos siete días de camino. Yo le llamo, somewhere. Claro. Sí. Doctor. El clavo de la ciudad de Bogotá 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 Ha sido una buena excusa para sacarse el clavo de todas las leyendas que hay. Igual nos hemos sacado un clavo, pero tenemos otro clavo, ¿no? Quisiéramos ir un poco más allá, cada vez quieres avanzar un poco más, Pero creo que está bien Está bien por esta vez ¿Vos hubieras querido seguir? No, pero me hubiera dado curiosidad De investigar un poco allí O ver donde estaba tal vez El socavón ¿Y si encontrabas el socavón? ¿Si te rodabas por ahí En unas matas y acababas En un hueco lleno de brillos dorados? No, me hubiera visto Si hubiera salido sin nada Si hubiera salido sin nada No te hubieras cogido ni un recuerdito No creo, una foto capaz Vuelvo a ir pero Con La cautela Del zancudo que no quiere acercarse Demasiado a la llama de la vela Porque te acercas demasiado Al dorado de esa llama Y se te queman las alas El tesoro es Lo que mi mamá decía Siempre es Confía más en el trabajo Que en la suerte Si uno encuentra el oro Esa es la pregunta del millón ¿Qué haces con eso? Si es que asomara ese tesoro Todo el mundo quisiera algo Todo el mundo va a querer Llevarse para todas partes El uno es que tendrías que Salir a avisarle al gobierno Que es la autoridad ¿Qué va a hacer el gobierno Con esa información? Te va a hacer a un lado Y se va a apropiar de todo Son los que de veras Les pertenece Te quedas con el pensamiento de El gobierno va a respetar Ese oro labrado Lo va a poner en un museo Se va a ver tentado a fundirlo Para usarlo como gasto corriente Si te hace el gobierno a un lado Te hará simplemente a un lado O te querrá silenciar Habrá otros exploradores Que han gastado fortuna En los yaganates Y que sienten que tienen Un derecho a ese tesoro Habrá los indígenas De alrededor Que también sienten Con razón Que tienen derecho a ese tesoro ¿Será que si encuentras el tesoro Acabas transformando Ese bello y salvaje paraje De yaganates En una especie de nambija Donde mañana esté horadado Por todos lados De gente que quiere buscar Su parte del oro Yo creo que algunos Querrán dañar las piezas Porque no tenemos una cultura De cuidar No tenemos una cultura De ser orgullosos De nuestras raíces De lo que somos No tenemos La gente La gente Siente muchas veces Vergüenza De lo que somos Porque no saben Siquiera De dónde salimos Debe ser una maravilla Lo que existe en arte Porque todas son piezas Que no son Ladrillos de oro O sea Son piezas trabajadas Esmeraldas Y todo trabajado Debe ser impresionante Creo que el tesoro Le pertenece a donde está Ahí que esté Ahí que se quede Exacto Tal vez no es del momento Tal vez no es del tiempo A lo mejor ahora No existe la sabiduría Para manejar semejante cosa O sea Es difícil decir A quién les pertenece O sea Pero a nosotros no Yanganate También puede venir De yanga Que es en vano Mikui es comer Si yo te digo Yanga Mikui Es que estás Comiendo de gula Y así se utiliza Yanga Con otras palabras Para significar eso Que es de gana Que estás haciendo eso ¿No? Y atina Es buscar Entonces tal vez De gana buscas ¿No? Tal vez ese es el significado De yanganate De yanganate Escalando con la lengua Y con la otra bala Y la otra bala Y mi abuelo que decía Que quiero ir a ver Si es cierto No es como dicen Ha sido ¿Qué veces? ¿Cuántos días Estabas? ¿Qué días hoy? Lunes 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 es ahora Lunes ha sido ahora Cucó Las vírgenes de Zola Han sabido tener Un cuarto grandote Y si llegas a la cien Te dan el tesoro Pero yo me llegué a la noventa y nueve Y ya no puedo No puedo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Bes! 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 Pero cuéntales la plena Cuando vino con los gringos La última vez Para que no se vayan Los clientes defraudados Y eso es Si no que se acuerda Del hueco todavía ¿Cuál era? A mí más tarde No se ha llevado a nadie ¿No?